Bienvenidos, resolveremos el siguiente ejercicio 7 menos 6 dividido en 5 menos 4 sobre 3 menos 2 tercios Para empezar la solución debemos empezar de abajo hasta aquí ¿Qué quiero decir? Iniciamos tomando Este valor 3 menos 2 tercios Vamos a ver cómo queda La primera parte queda igual 5 menos 4 sobre Aquí multiplicamos 3 por 3, 9 menos 2, 7 tercios Y recordemos que este 4 no se fuera sobre 1 Para poder aplicar las famosas volantes 7 por 1 y 3 por 4 ¿Qué voy a quedar? El menos 7 menos 6, 5 que tengo acá Menos 4 por 3, 12 sobre 7 por 1, 7 Quedó convertido de esta forma Debemos declarar este denominador que tenemos acá Colocamos también la expresión Y 7 por 5, 35 menos 12 Hacemos nuestra relación aparte, 35 menos 12 A 5, 35 menos 12, a 5, 32, 3 A 3, 35 menos 12, me da 23 Y 23, ¿y 23 qué? 7 ¿Qué ocurre acá? Vamos a dejar aquí este 6, vamos a llevar Y esto es como si fuera 6 sobre el 1 ¿Cuál es el fin? Poder multiplicar o hacer el producto de las volantes Quedaría 7 menos 6 por 7, 42 Y 23 por 2, 23 por 1, 23 Ahora ya que me quedo más el 5 Debo multiplicar 23 por el 7 7 por 3, 21 va 2 7 por 2, 14 y 2, 16 A ese 5, 21, le voy a restar 42 Menos 42 A 11, le quito 2, me da 9 A 5, le quito 1, 4 Me da 1 Y lo mismo Me queda 119 Me quedaría 119 20, regresamos Y ahí tendría la respuesta a mi ejercicio 129, 20, regresamos De lo que estén sentidos Nos encontraremos en otra oportunidad Gracias